no doble aqui esta Lely esta llorando pinky promise tengo un chingo de culo esta teniendo guerra pendejo iris de teléplata porque yo te puedo ofrecer este de oro a ver dale y mañana pero es de bolita o es de palito no sirve como no donde se te mueva le va a doler este culo no como de bolita ay duele wey prenda la luz aqui prenda la luz ay luz pendejo si con ese se puede si esta imbecil tengo miedo wey quédate a ver a ver no wey ay ay no voy a deshacerlo cuando este culo se esta metiendo eso espérate wey que te va a limpiar no se ve tengo miedo no me esta comido enserio no se haces en el centro si que creen a nadie que nunca roberte me salve no wey nos corre a todos no en serio si duele no duele a ver no 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 no